Ok, ya a las 5 de la tarde con 36 minutos y lo que estamos escuchando de fondo se llama Déjalo ir, les recuento, lo pongo en contexto, hace unas cuantas semanas, hace como 4 semanas, menos, 2 semanas, 29 de mayo, ok, 29 de mayo, estuvimos platicando vía telefónica con Steffi Belt, Steffi Belt esta cantautora mexico-cubana, que es más mexicana que cubana, así es, que canta con un sentimiento del blues, vaya a mí me recuerda mucho, le decía a Steffi, me recuerda mucho a Betsy Pecanins, lo que hacía con Guillermo Briseño, exactamente, entonces ella se había ido a Gibraltar, Gibraltar, no bueno, no puedo con esa palabra, Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar ya, ok, y cómo te fue Steffi, gracias, estábamos a punto, estabas a punto aquella vez de subir al avión y bueno, pues te subiste al avión, te fuiste, nos quedamos en esa parte, y cómo te fue allá, platicamos la vida. Híjole, bueno, te decía hace un momento que fue una experiencia maravillosa, tan solo subirte a un avión y saber que vas a otro país a representar a otro país, la verdad es que, y además irme con una entrevista, íbamos hablando en el Uber, corriendo, no, pero significó muchas cosas, significó ir con mi familia, tuve el placer de ir con mi familia, y este, pues llegamos a España, a Madrid, de Madrid a Gibraltar, llegamos el miércoles, cuando no me di cuenta, ya era viernes, ya era sábado, fui a prueba de audio, este, pasaron muchas cosas en esos días, conocer a los organizadores, conocer a toda la gente que hizo este festival, participé, este, contraté a músicos allá, para, para que se viera bonito, lleno, y, y fue una maravillosa experiencia, fui la número 12 en cantar, de los 12 participantes, yo fui la última, fui la que cerró el festival. Qué responsabilidad esa de cerrar el festival, ya después de que viste a todos, de que ya pasaron todos por el escenario, que viste propuestas, a lo mejor, magníficas, otras, a lo mejor no tanto, la responsabilidad de Steffi Bell de cerrar ese, 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 ese concierto, este festival, ¿qué representó? ¿No te sentías como nerviosa? Sí, claro, además, estoy segura que era la más chica de, de todo el festival, yo tengo 23 años. Yo sé. No me veo, pero sí soy. Y aparte, aparte, es una mujer altísima, ¿cuánto mides? Una 75. Nada más, y aparte trae plataformas, no, güey. No, 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 juro que las noches sin dormir ya me han sentado mal, pero sí tengo 23, lo juro. Y este, y pues, al ser, pues, joven, habían ahí en el festival, pues, cantantes que ya sabían con un recorrido, con una experiencia, y que no era ni su primer, ni su tercer, o sea, festival, sino que ya llevaban realmente un camino largo. Y para mí, mi primer festival como tal, representando un país en un concurso, pues, sí, sí, fue una experiencia. ¿Qué tan grande era el auditorio? Enorme. Es un, fue una, ellos adaptan una como, no quiero decir cancha, porque igual no se dice así, pero bueno, una cancha de básquetbol gigante, y las tribunas y todo lo convierten a, ponen las plataformas y todo, se ve como un auditorio, se convierte en un auditorio, y caben más de mil personas, entraron ese día mil personas, y yo al ser la última, pues, me tocó el tener a toda la gente, y, y, pues, sí, una experiencia cantar ante mil personas europeas, y que esas mil personas te aplaudan. ¿Cómo era tu escenario? Pratícame de tu escenario. Un escenario muy grande, muy grande, cabían todos los músicos. ¿Cuántos músicos tenías de entrada? Éramos batería, bajo, guitarra, piano, y yo en la voz, así que éramos cinco, había quince más, de hecho, después del concurso, llegó a cerrar Rosario, a hacer un concierto completo, y Rosario llevó veinte músicos y todo. Esta que canta, ¿cómo quieres que te quiera? No. No, no sé, ya. No, Rosario es Rosario Flores, la hija de Lola Flores. Sí, sí, canta esta de, ¿cómo quieres que te quiera? Sí, por supuesto, la canta Rosario. ¿A poco seré yo la que estaba él seguramente? Por supuesto que la canta Rosario. ¿Usted es el que le sabe? ¿Cómo que usted? Bueno, tú, jovenazo. Está bien que tienes veintitrés años, yo podría ser tu hermano menor. Exactamente. Exactamente. Veintitrés, dieciocho, si estamos muy cerca. Tampoco me hagas al niño veintidós. Ah, bueno. Bueno, pues Rosario. Ok, entonces, tu escenario eran cinco músicos, tú en la voz, tu escenario de qué colores tenía, qué colores estaban vertidos en tu escenario. Fíjate que pusieron una pantalla enorme atrás de nosotros, este, cada que pasaba, pues un participante ponía la bandera gigante de su país, y pues increíble, desde que estabas entrando a ver la bandera, ¿no? De México, enviándose con tu nombre, este, autor, autor, Estefanía Beltrán y Javier, este, Javier Calderón. Y detrás te ponían, en cada canción pusieron cosas diferentes, hicieron una animación, a nosotros nos tocaron unas puertas muy bonitas, donde caían flores, fue lo que hicieron. Y a todos los músicos les pedí que fueran de negro, yo fui de negro, dije, esto parece velorio. Pero, pero al final cuando vi el video sí me gustó mucho, se veía muy elegante. ¿Qué te representa el negro? El negro, creo que el negro está presente en el blues, en el rock, yo creo que tiene que ver con, con los sentimientos, con las bajas pasiones, con lo más fuerte, yo creo que, así como el blanco es la ausencia de color, el negro es... O es la totalidad de color también, ¿no? Pues yo, viéndolo así, yo considero que el negro realmente es esta saturación de color, es el todo, entonces yo creo que por eso el blues, el rock, tiene mucho este color de elegancia, de pasión, de fuerza, y pues me representa también, creo que en el disco que te traigo el día de hoy. Gracias, que es una presentación aparte de música, ¿me decías? Gracias, en el disco, en todo, pues viene esto, y además que me parece que también tiene mucho que ver con, con la raza negra, de la cual yo también tengo, por parte de mi mamá, entonces el color negro, la raza negra, la música negra, creo que, que todo va en conjunto con este color, por eso decidí. No fue fortuito, entonces, que elegiste el color negro para la vestimenta. No, no, no. Porque aparte tu voz es, es muy negra. Yo creo que... Totalmente. Sí, creo que el negro es parte de todo lo que hago. Porque cantas como una mujer, y aquí no estoy, no está, no, no, no es despectivo decirlo, todo lo contrario, todo lo contrario, y es con un gran respeto a la mujer negra, porque la mujer negra canta la luz como ninguna otra podría hacerlo jamás, nunca en la vida. Yo creo que no lo canta, lo vive. Lo vive. Eso es lo que tiene esta raza, que crearon de cero este género a partir del sufrimiento y la esclavitud, entonces, ¿cómo no cantarlo de una forma inigualable si lo viviste, o tu familia lo vivió, o tu abuela lo vivió? Entonces, yo creo que de ahí viene, y para mí también es una súper responsabilidad cantar esta música y un placer. Bueno, ¿qué te parece, Steffi, si vamos a una pausa? Y vamos a regresar con música, ¿no? De Steffi, por favor, me encantaría escuchar algo de Steffi, ahorita nos vamos a platicar del disco, ya nos estás platicando de tu presentación, yo quisiera rematar la parte de la presentación, me encantaría, y ahorita nos platicas de tu disco, Steffi. Cómo no, muchas gracias. ¿Qué parece correcto? Sí. Están escuchando las novedades de hoy, aquí en XABLA B Grande con la música de México, pausa al ritmo de blues y volvemos. Ok, eso que estamos escuchando de fondo se llama Expense, es Steffi Bell, estamos escuchando blues generado en las latitudes de la Ciudad de México y que fueron a darse un quien vive a Gibraltar, ¿no quedaste como finalista? Quedé como finalista, en este caso quedó tocarnos nada más dentro de los 12 de 10 mil canciones, que para mí es un gane. 12 de 10 mil. 12 de 10 mil, representando a México, que estuvo maravilloso, conocer muchísimas personas, cantar ante mil personas, etc. También algo que sucedió, digo, los jueces en otros lugares del mundo no, y ni en este lado del mundo podemos saber exactamente qué están buscando, ¿no? Pero me quedó de gusto el que cuando terminé de cantar y bajé, todos estábamos, todos los artistas, los que habíamos cantado, estábamos en un camerino, abajo del escenario. Y cuando yo terminé, que fui la última, fui la única a la que bajando las escaleras todos los artistas me aplaudieron. Y cuando terminó esto y todos nos despedimos y salgo, el público se quedó para ver el show de Rosario y muchas, muchas personas, pues, que más de 15 personas se me acercaron a preguntar en mi nombre, oye, nosotros pensamos que te ibas a ganar, oye, te quedaste muy cerca, oye, ¿de dónde eres? O me gritaban, viva Venezuela, y yo, no, es México. Ah, viva México, digo, porque no me va muy mexicana, ¿no? Por los genes maternos, y que viva Colombia, que no sé colombiana, que soy mexicana, ¿no? Entonces, esa aceptación que tuvo la gente, uno de los jueces, muy lindo, muy cariñoso, también me deseó lo mejor, me dijo que también, este, no pudo decirlo solo, pero que él esperaba que yo ganara, pero que el próximo año y todo, entonces, me quedé con un muy buen sabor de bobo. Pero, ¿qué pasó en el Hollywood Songwriting Contest? Ese es otro de los concursos en los que entré, y este es muy interesante, te voy a contar por qué, porque es un concurso donde nada más entraban canciones en inglés, excepto en la categoría latín, que yo no tengo nada latín. Entonces, este, un concurso en inglés, que, de música en inglés, que yo entré y puse mis canciones, de mi primer disco, el lunes de octubre, el cual cuenta con seis canciones en inglés, entonces, creo que me han dado unas dos o tres. Y, este, pues jamás me hubiera pasado por la mente el que también pasara algo con este concurso, porque estamos hablando de que yo entré en la categoría blues. Lo más que esperaba era quedar como finalista también. Pero, a los dos días estando en Gibraltar, después de que pasa esto, me dicen, bueno, pues es todo padre y eso, me, me escriben, eh, un maestro de la SACM, Jorge Vélez, besos para ti, y me dicen, que ganaste el concurso de Hollywood, y yo, ay, no es cierto, y me meto a la página y en la categoría blues, como mejor canción blues del año, expensive. No, ahí estabas tú. Así es. Con esto que estamos escuchando. Con esta que escuchamos. Con esta que escuchamos. Oye, nos cantas. Sí. Sí, 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 cántanos. ¿Qué les canto? A ver, déjame, te doy los audífonos para que escuches la, 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 la pista. Perfecto. A ver, van para allá, van para allá. A ver, échamelos. A ver, tómalos, a ver si. Te decía que siempre en todas mis entrevistas canto. Nada más que no está tan largo el cable, y yo creo que tendrás que hacerte un poco más hacia acá. Escucho perfectamente bien. ¿Quieres que le sube un poquito? No, está perfecto. Ok, bueno, pues vamos a escuchar a Steffi Bell en vivo con una pista, una canción que se llama Te dedico a este blues. Te dedico a este blues. ¿Estamos listos? Siempre lo supe, oh, 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 yeah. Necesitaba de tu amor y no te importó. No quisiste ni pensar un poco en mí, ni en lo que hubiera pasado al tener el valor de decirme La verdad, pero hoy se acabó, te voy a olvidar. Oh, por tu forma de mentir, porque preferiste huir. En tu ausencia te dedico a este blues, porque todo estuvo mal, desde el principio hasta el final. Me despido y te dedico a este blues. Nunca tuviste valor para arrancarte de mi piel y te bastó, te escondiste y me echaste la culpa a mí para hacerte la víctima una vez más y quedar con todos bien. Y que no sepan que eres incapaz de amar, por tu forma de mentir, porque preferiste huir. En tu ausencia te dedico a este blues, porque todo estuvo mal, desde el principio hasta el final. Me despido y te dedico a este blues, y en todas las canciones te busqué y me culpé. Por cada día y cada noche que no fui feliz, pero fuiste tú, fuiste tú, fuiste tú, que no quiso luchar. Para mí, por tu forma de mentir, porque preferiste huir. En tu ausencia te dedico a este blues, porque todo estuvo mal, desde el principio hasta el final. Me despido y te dedico a este blues. ¡Soy fan! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué cosa tan impresionante! ¡Muchas gracias! ¡Qué delicia de vos! Oye, muchas gracias, Steffi. Y rápidamente, ¿dónde pueden encontrar tu disco? Que aparte tiene una presentación preciosa. ¡Gracias! ¡Estoy encantada! ¡Qué padre! ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! Bueno, pues, este primer disco, además de esta forma lunar, porque se llama Luna de Octubre, tenemos dos minutos. En dos minutos te lo digo rápidamente. Rápidamente, cuéntamela bien, en dos minutos. Este disco, además de su formato lunar, porque se abre como tiene sus lunitas. Es hermoso. Está precioso. Con diez canciones escritas por tu servidora, cuatro en español, seis en inglés. También, el día de hoy no la traigo, porque la están haciendo en casa, pero viene con una caja de madera artesanal, que pronto les traeré. Esa caja de madera artesanal la hace mi padre totalmente a mano. Ok. Entonces, la pueden conseguir donde, en Retroactivo Records, es mi distribuidor oficial. Se encuentra en la Colonia Roma, calle Jalapa, número 125, Colonia Roma Norte. Y además, si viven en otra parte de la República Mexicana, ahí hacen envíos a toda la República. Y si además viven en otro país, o viven muy cerquita de la Colonia Roma, donde yo vivo, con gusto me pueden inscribir a mi página oficial, Estef y Betoficial, y yo con gusto se los mando. Rápidamente, Twitter. Twitter, Steffi Belt. Instagram, Steffi Belt. Steffi se escribe S-T-E-W-F-I-E. Belt, B de burro, E-L-W-T. Steffi Belt en Instagram y Twitter. Y Steffi Belt oficial en Facebook y YouTube. Por último, Steffi Belt, Bebo, que es mi nuevo canal de Bebo en YouTube. Así tal cual, Bebo con V las dos veces. Pues muchas gracias por estar aquí, Steffi. Gracias a ti por el espacio. Me encanta. Estoy, bueno, fascinado con tu música. Muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, pues gracias también a la coordinación de la Sociedad de Autores y Compositores de México, Edgar Fernando Cruz, Mónica Vélez. El catálogo de oro es de Darío Valdelamar. En los controles técnicos, mi querido compañero y amigo. Todas las tardes, Oliver Rubio. En la producción, Yadira García. Gracias también a Guillermo Galicia en los teléfonos. Le damos la bienvenida a Charly Oseguera. Yo soy Gerardo Villela. El día de mañana en punto de las 3 de la tarde. Aquí nos escuchemos a continuación. La tercera emisión de Antena Radio. Gracias, Steffi. Gracias a ti. Hasta luego. Busquenla en Spotify. Muchas gracias. No se van a arrepentir. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Bye, bye.